referida a el tema del de la pandemia de la pandemia y del manejo de la pandemia se ha hecho el parte oficial dado por el régimen de maduro el pasado sábado fue ciertamente abultado ciertamente abultado por eso llamó la atención que por primera vez permitieron que la vocería fuese una vocería técnica fuese una vocería profesional o por lo menos lo más profesional que puede hacer este gobierno que es poner al ministro de salud al doctor carlos alvarado a dar el parte sin embargo ayer recayeron en la misma costumbre de la vocería política ayer nuevamente fue jorge rodríguez viceministro de comunicación es decir de propaganda quien asumió esta tarea o este no es un asunto de mayores o menores competencias en cuanto a la capacidad comunicacional ese no es el punto o sea para decirlo en criollo no se trata de que sea o no sea un pico de plata quien tenga quien dar esta información no el tema es que si la vocería es política en un país polarizado entonces la creibilidad se resiente y todos deberíamos estar interesados en que toda la información sobre el tema del coronavirus sea información creíble el no tener una vocería esencialmente técnica es una mala noticia para todos bueno decía ayer nuevamente recae en un vocero político del régimen esta responsabilidad y nos dice así lo reseñó la gente de efecto cocuyo dos personas fallecidas y ciento sesenta y nueve ciento sesenta y siete nuevos casos de coronavirus en el balance de el 28 de junio presión alcanzó un total de cinco mil doscientos noventa y siete casos de coronavirus y 44 muertes tras reportar ciento sesenta y siete nuevos diagnósticos de COVID-19 y dos fallecidos los damas en realidad este domingo 28 de junio informó el ministro de comunicación e información de la administración de nicolás maduro jorge rodríguez en un contacto telefónico por venezolana de televisión rodríguez anunció que 39 casos son de transmisión comunitaria de los cuales 22 son del municipio libertador del distrito capital 11 están en la parroquia la vega 5 en el valle 12 en la parroquia azucre 2 en el paraíso y 2 residen en otros estados táchira y miranda pero fueron captados en distrito capital el estado táchira registró 14 diagnósticos 7 en ureña 5 en san cristóbal uno en coloncito y uno de palmira en el municipio guásimo miranda también reportó un caso se trata de una trabajadora de un supermercado del municipio baruta trujillo detectó el contagio de un hombre de 53 años de edad comerciante que viaja con frecuencia al estado zulia en el oriente del país el estado monagas reportó un caso de un hombre de 31 años en maturín captado en una clínica privada tras registrar insuficiencia respiratoria moderada del reporte del día 67 son mujeres y 100 son hombres entre todos hay 17 menores de edad el ministro reiteró que algunos municipios de dos entidades mantendrán la cuarentena radical y sumó al estado vargas se mantiene la cuarentena en todas las parroquias de vargas con excepción de caruao carayaca y caraballera dijo en el caso del distrito capital en las 22 parroquias de el municipio libertador se mantienen en cuarentena estricta hay que decirlo y en el caso del estado miranda todos los municipios de el estado miranda el país reportó dos fallecidas en las últimas horas la primera es una mujer de 48 años de edad en maracaibo estado zulia vivía en la parroquia casi quemara tenía sobrepeso hipertensión y era fumadora este tipo de información tiene dos lecturas por lado un alerta que es correcto no este las personas que tengan condiciones concurrentes que ahora que agraven la exposición y el riesgo tienen que cuidarse más pero también cuando uno lo escucha y fíjate tú eso tiene que ver con el tema de la vocería si esto me lo dice un médico una autoridad médico profesional yo entiendo me están advirtiendo sobre factores concurrentes pero si me lo dice un vocero político me da la impresión de que el vocero político lo que me está diciendo es que ah bueno la culpable de que se haya muerto es ella misma porque bueno tenía todas esas cosas juntas me entiendes me explico o sea ojo estoy diciendo que ambas percepciones son factibles no que interesaría acentuar aquella percepción que tiene que ver con lo médico profesional y que eso depende de la vocería que se escoja por eso es que desde diversos sectores de la sociedad civil hemos estado diciendo que debe haber un golpe de timón en lo que es la conducción de la lucha de la sociedad y del estado frente a la pandemia en la tarde 27 de junio falleció una mujer de 78 años en el paraíso el paraíso es esta este sector residencial del suroeste de la capital donde por cierto queda la sede de radio caracas radio esta dama hacía oficio del hogar estuvo en contacto con un familiar que dio positivo para covid-19 tenía cáncer de mama tratado inició síntomas 22 de junio y acudió a un centro de diagnóstico integral fue referida al hospital sentinela donde ingresó a cuidados intensivos pero su estado se deterioró rápidamente el país acumula 3.604 casos activos y 1.649 casos recuperados 3.134 están asintomáticos 447 están con insuficiencia respiratoria aguda leve 13 tienen insuficiencia moderada y 10 pacientes están en unidades de cuidados intensivos por presentar insuficiencia respiratoria aguda grave esta es entonces la información quisiera destacar ante la atención de ustedes un hecho clave que llegamos a 4.000 casos sobrepasamos la barrera de los 4.000 casos hace escasos siete días estamos hoy contabilizando más de 5.000 casos concretamente 5.297 casos está este nuevo registro se obtiene con apenas siete días de diferencia es decir en siete días tenemos 1.297 casos más entiéndase entonces que frente a una situación como esta difícilmente alguien puede arguir que que la situación está bajo control que la situación está bajo control como dijo ayer el funcionario que dio el parte y que por el contrario como dijo anteayer la vicepresidenta leisy rodríguez este bueno es el éxito lo que caracteriza la gestión del gobierno frente a la pandemia creo humildemente pero creo con firmeza que es otra la situación creo que venezuela durante más de 100 días presentó un comportamiento atípico de la pandemia en nuestro país en relación a lo que está ocurriendo en el resto de la región cuando digo atípico me refiero a un comportamiento más lento pero esencialmente es el mismo comportamiento porque es el mismo virus en diferentes cepas pero es el mismo virus y nosotros los venezolanos tenemos exactamente la misma vulnerabilidad de todo el resto del género humano frente a esta amenaza esos 100 días de cuarentena previa han debido servir para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud han debido servir para dotar de elementos de bioseguridad a todo el personal médico han debido servir para fortalecer la cultura ciudadana en relación a esta grave amenaza no es así hay que decirlo no es así en nuestros hospitales más allá de la propaganda seguimos teniendo hasta ausencia de agua y de jabón vale nuestros médicos están empezando a caer víctimas del coronavirus ahí está el caso tremendo de maracaibo hay que decirlo caracas será la capital del país pero hoy maracaibo es la capital de la tragedia nacional y debiera ser también la capital de la solidaridad y finalmente el tema de la conciencia ciudadana mira hoy por hoy siguen habiendo venezolanos venezolanos que creen que que esto es juego que el covid-19 es un invento del gobierno para tapar la ausencia de gasolina la falta de gasolina pero ustedes vieron lo que pasó el 24 de junio día de san juan es una cosa loca pues y eso no es simplemente capricho de la gente todo eso tiene que ver con un manejo inadecuado es necesario darle un golpe de timón al manejo de la respuesta frente a la pandemia y esa respuesta tiene que ser del estado sí pero también de la sociedad es una necedad seguir intentando darle una respuesta policial y militar a un tema que es sanitario que es política pública y seguirle dando una vocería política a un tema que tiene que tener la confianza y credibilidad de todos los venezolanos más allá de distintos políticos es un tema de fondo muy importante porque se nos va la vida la vida como país entonces